y bueno mi gente linda aquí vamos camino para donde la niña esperanzita nos vamos a reunir con la buena de sole con el bueno de marito con la buena de catherine con el bueno del amigazo luís monroy vamos a ver el bueno de miguelito vamos a ver el ingeniero vamos a ver a don ernesto a todas las personas que han estado trabajando en este proyecto de la niña esperanzita así que vamos a ir a ver cómo ha quedado esa casa terminada y adicionalmente a encender la luz porque este vídeo como dijimos en un inicio se va a completar con la alegría de darle su casa totalmente que va a locales así que amigos no se muevan de dónde está aquí me he venido a comprar a la pizza vamos a irnos en este tuc tuc vamos a ver quién es el conductor vamos rápido el mero repartidor repartiendo con luís se llama ahora la pizza ahí aprovechando las cámaras gracias a nuestra amiga verena bolaños y su esposo que pues han visto como trabajamos arduo ahí en la construcción no y eso es para las personas que trabajan ahí con Soles y con miguelito así que vamos a comer sin miedo al éxito sin miedo al engorde vamos gracias amigos mire mi gente linda nos hemos venido acá a la casa de la niña esperanzita aquí traemos la mera vamos los delíberis hoy hemos dejado el trabajo de youtube y hoy somos tic toqueros youtubers y pizzeros hay que ser jajajaja si me ha dado el éxito vamos vamos aire first depende a usted jajaja déjame quien la siga sí jajaja la pizza la pizza ay jajaja 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 buenas tardes buenas tardes jajaja 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 mire aquí donde han pedido unas pizzas aquí han pedido pizza no hijo no ¿cómo no? aquí pidieron aquí pidieron una pizza dice no hijo no el señor me ayuda en cómo ¿Y con qué la voy a pagar con los 10 dedos? Con un beso ¡Tanto! ¡Tanto! Pide mi niña Nosotros nos llamaron y nos dijeron que íbamos a repartir la pizza ¿Y Feba? 6 le pidieron ¡No! ¿No creó usted que no fue hasta aquí? Yo a ti pero... A mí una señora que me la pidió que se llamaba Esperanzita No 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 Igual aquí la vamos a dejar ¿Ves? Está caliente, toque No Voy a bajar la soda también Vamos a bajar la soda Aquí la vamos a... ¿Sabes cómo? Me voy a apagar Debe un abrazo mejor ¡Ay! ¡Que linda! Déjame una, déjame una Agártelo ya mi casa ¿Cómo está? Bien mi hermano Dios me la bendigo Me alegra verla nuevamente Gracias, gracias Que Dios me los bendiga Por haber bendido ¿Qué onda? Ya no se acuerda de él Como no es el que me golpea el hui 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 El tipo de que se golpea el hui 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 la vez pasada El que cayó allá del hui 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 El que cayó allá del hui hui Ah, es este, el de sombrero Mira, me golpea el hui 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 cada vez que trabaja Ay, se cayó Ay, vaya, vaya Muchas gracias La policía nos reconoce Si nos deja entrar ¿Ah? Hoy si nos deja entrar a su casa Sí hombre, por qué no Ahí está Ay, chula, mando buena Aquí estamos ya mi niño Vamos a repartir Ah, vamos a repartir así como le gusta a usted Que se mueve el corazón Claro Ay bebé amor Destapemos una Hágame un gran favor Lo que usted quiera Bueno Ahí hay sillas adentro Ahí hay sillas Sáquenmela por favor Para que se sienten No, no tenga pena Ahorita voy a estar Ya me dio permiso Véndame lo de Architec Este es el bueno también de Miguelito Ya entró por ahí Ya va a terminar de colocar el cable Y dentro de un momento Ahí va a lograr esta hermosa obra Ay señor Qué rico Qué rico Tómanselo mi niña Ahorita está caliente Calientito eh Ya me lo voy a comer Pero lo hacía papá Aquí está mi amor Ya lo saqué ¿Y cuántos son? Vamos a ver Suscríbete Ahí viene la poderosa Sole Ya va a ir la una ¿Ya es hora de comer? Sí Ya hasta nos pasamos ya Lo que veo ya es que me un poquito No hay más Y traemos de alma Miren amigos aquí estamos en la almorzación Bien rico con todos estos cipotes Comiendo galán Todos están por ahí reunidos Don Ernesto sigue trabajando Para terminar los últimos detalles Y aquí está nuestra abuelita Esperancita Sí Rico eh Esta belleza de mujer hermosa que llama la niña Esperancita Eso Saludos a quien amigazo a quien le agradecemos la visita Espera carajo Pastique pastique Si A nuestra amiga Verena Bolaño y el esposo Walter Sin miedo al éxito Muchísimas gracias Buen provecho Stop Bien Aquí está Don Ernesto está terminando de cablear ¿Verdad? Cablear se va a meter el proceso ¿Verdad Don Ernesto? Para terminar lo que es la instalación del sistema eléctrico de la casa Nos venimos justamente a ver los últimos detalles de esta construcción Pero ustedes pueden ver la casa está totalmente terminada Miren que cosa más bonita Sumamente bonita Grande Amplia La verdad bastante fresca Y adicionalmente eso con un montón de sorpresas que seguro Ustedes irán saliendo en el camino Miren que bonito con su ventanita y todo Así que estamos bien contentos que es lo que comenzó como un sueño Hoy se ha convertido en una feliz realidad Yo quiero agradecer a todas las personas que se sumaron a esta Campaña de amor para apoyar en la construcción de la casa de Don Alex Y pedirle al Señor Jesucristo altísimo poderoso Y el que puede, el que todo lo puede Que bendiga en abundancia a todas las personas que dan de corazón ¿Verdad? Porque las manos que entregan amor Y entregan contribución y apoyo Nunca estarán vacías Siempre estarán bendecidas Miguelito pues Yo no lo sé Y ahí me dijo que me fuera Me corrió y me ofreció el corvo Pero va si la quiero No, no Ya no se apreció La gente que le iba a pegar Bien chivos Voy a andar con el corvo Y la niña Esperanzita está rey Porque ahora le estaba regañando Yo Ya se me estuvo Para decirme cosas entonces vine yo y le contesté que va acá el polvo ni tengo ya no va a tener necesidad de mi foco no mire hoy ya tiene su propio foco porque fíjese que de ahí le daba luz pero mire como Dios es grande y los suscriptores han aportado miren lo que estamos viendo ahorita la propia luz de don Alex también mira vamos a ver no hay focos ahí miren si bendito sea Dios se hizo la luz wow que bonito amigos miren lo que logran ustedes cuando nos unimos todos para que estos proyectos de amor se hagan realidad luz en la casa de don Alex va este prendido y este apagado miren amigos se hizo la luz aquí adentro de la casa don Ernesto acaba de instalar pues el sistema eléctrico y ahorita don Ernesto démosle ahí la luz ¿como? ahí está miren amigos que genial ya toda la casita tiene luz aquí tiene su dado su break como le dicen algunos independiente totalmente aquí está pues toda la casita ya terminada con su respectiva energía eléctrica tomas para que aquí don Alex pueda cargar sus cositas y conectar sus enseres o electrodomésticos y aquí una luz más todavía así que bueno que bonito que siente don Alex me siento alegre por todo lo que han hecho conmigo si verdad si yo les agradezco a toda la gente que los ayudó y les agradezco a ustedes les agradezco a Daniel Soledad que de ella dependió así es primeramente fue ella primeramente Dios y después de toda la gente que se unieron yo les agradezco a ustedes que yo no sé cómo pagar pero Diosito si les va a pagar de ahí viene la bendición de ahí viene la bendición ¿está contento? estamos alegres que bueno ¿se imaginó usted que esto podía pasar algún día? no hombre si yo nunca no le digo no con mi señora le digo con mi señora mira esto no lo esperábamos aquí sentados aquí en este cuarto le digo yo nos quedamos bien imagínate cuánto le iba a gastar le digo yo por arreglar todo esto le digo si le digo si necesitas pisto uno mira algo la bendición vino así que pero ya ves el pago por ser buen hijo si siempre llegan el primer mandamiento con promesa es armarás a tu padre y madre verdad y harás todo lo que puedas por ellos correcto así es yo me siento alegre con todos ustedes y que Dios me los bendiga yo soy poco para hablar no tengo muchas palabras pero yo les doy o sea bendiciones bendiciones verdad sinceramente y Diosito lindo que me los cuiden quiero que vayan así sea agradezco muchísimo no gracias gracias a todas las personas que apoyaron vamos a darle gracias a Evelyn vamos a darle gracias a Cecilia vamos a darle gracias a Evergoches y a todas las personas que se sumaron verdad para que este sueño que en determinado momento comenzó siendo eso justamente un sueño ahora sea una feliz realidad miren su propia casa de Don Alex todo nuevecito nuevecito no hay nada absolutamente nada en esta casa que sea reutilizado todo es nuevecito porque Dios no le va a dar un regalo a medias le tuvo que dar un regalo como él se lo merecía enorme grande y verdaderamente nuevo como se siente después de ver que no lo despeinado de ver el chabra trabaja Oye, ¿cuál trabajación, amigos? ¿Cómo éramos venido? No, bueno, tengo que ir a hornear esa pizza, amigos. Sí, ¿verdad? Fuimos a hornear las pizzas, ahí empacarlas y todo, y traerlas aquí, servir y todo. Te vimos hasta en Tuk Tuk. ¿Y qué le digo a la gente que siempre contribuye, amigos? Que apoyemos siempre a Sole, ¿verdad? Sí, ahí... Para mí, Sole es de los canales, al igual que Miguel Salguero, el suyo. Son de los canales que valen la pena, porque aparte de entretener a la gente, porque yo sé que mucha gente que está, tal vez, en los... en el exterior, ya sea en cualquier país, como los United State Quietos, o en otros países, llegan de trabajar cansados y... y a veces llegan a las casas y enciendan la tele y ven los canales así de Sole, el suyo, el de Miguel. Y aparte de entretenerlos, pues también pueden ver que son contenidos que llenan, le llenan a uno el corazón, porque de por sí los seres humanos ya tenemos esa... eso ya es intrínseco o inherente, o no sé qué significa eso, pero se ve bonito. Ya lo tenemos en nuestro ser, de que nos gusta ayudar, o por lo menos ver que alguien se le ayuda, así como estos casos de personas que necesitan. Entonces, son canales que valen la pena, y no olviden ahí entonces apoyar. Gracias a los que lo hacen. Créanme que ustedes pueden apoyar con un like, ya hacen mucho. Compartiendo el video. Compartiendo el video, dejando sus comentarios, no saben, a veces, pues Sole, Miguel, Dromarco, aquí su servilleta también. También somos humanos, y a veces pueden ver que estamos aquí riéndonos, pero a veces toca hacerles del payaso, porque no saben también, a veces cualquiera de nosotros podemos tener alguna situación... Complicada nuestra vida en general, ¿verdad? No, en broma. No, así podemos tener una situación que estemos pasando, tenemos familia y todo, y con una palabra que ustedes mandan, con un comentario... Exactamente, nos elevan los ánimos, nos dan ánimos, ¿verdad? No, y uno ve que dice, guau, el trabajo que estoy haciendo, entonces sí vale la pena. Está valorado. Con un comentario que pongan ahí, sigan adelante, su video me hizo reír, ahí tuvimos un comentario de personas que dijeron que lo habían visto cuatro veces su video, amiga. Sí. Y uno dice, guau, entonces sí sirve para ese fin, que las personas se diviertan, y que por medio de nuestro contenido, del contenido Sole, pues se llene también su corazón de alegría, y su mente, y que también puedan disfrutar. Así que, gracias ahí, gracias a Dios, y como dice, pues recuerden que Dios da al dador, Dios bendice al dador alegre, y al que da con ganas, así que pues, de mi parte, eso espero. ¿Y la próxima vez que nos inviten? ¿El qué? ¿A trabajar? Ah, no, ya saben. Nos venimos con el ingeniero. No, no sé por rana, mira. Así que espero que Diosito le llene a todos ustedes también de muchas bendiciones, para ustedes y toda su familia. ¿Por qué no sirve para servir? No sirve para vivir, porque recuerde que ahí en ese caso, si usted dice que como muy bien, la cosa es que si uno no sirve, entonces como no vive, entonces si no vive, no sirve, entonces dos por dos, recuerden que hay tres puntos, el primero es uno y el tercero, pero uno no sabe si pueden ser puntos suspensivos, puntos aparte, entonces cuando... ¡Uy, está temblando! Entonces ahí dice uno, no sé si les ha pasado muy bien, entonces ahí va, ¿cómo qué? ¿Por qué? ¿Cuándo va? Eso es lo que yo digo. Para adelante, para atrás. ¿Está contenta? Ah, es que no. ¿Está muy contenta? Le doy gracias al Altísimo por la gran bendición que me han traído ahora. Amén. Y le doy gracias a mi Rey por la casita que me han hecho para mi hijo. Amén, amén. Estoy más que agradecida con él y yo no tengo cómo pagarle. Con oraciones, mi amor. Más que ponerle más y más mi alma. Así es, amén, amén. Y las oraciones. Mire, ¿y por qué no le mandamos agradecer también a las personas en las que Dios depositó en su corazón que tenían que apoyar al proyecto de su hijo, ¿verdad? Porque hay personas que han donado para que esto se haga realidad. Como no, sí. Toda la gente. Dios le bendiga. Dios se los pague. Yo no sé quiénes han ayudado para el proyecto, pero primero Soledad y ustedes y por fin de que todos los han ayudado. Y gracias que el Señor me ayudó en gran manera. Yo le lloraba a mi Señor, mire. ¿Le pidió usted que le ayudara para su hijo? Que me ayudara, le dije yo. Que así como me habían hecho mi casita, que yo le pasaba a agradecer porque yo estaba internada. Sí. y que así le pedía delante de sus ojos con lágrimas en mis ojos también pidiéndole que me ayudaran a hacerles la casita. Pues sí. Y me mandó, mire, un cuartel completo. Un ejército de personas ayudó. A través, a trabajar, pusieron lámina, la viga y arreglaron todo. Dios bendiga a esta gente. Amén. Dios les derrame ricas bendiciones. Y nos hemos divertido también, ¿verdad? También. Y yo les agradezco a ustedes por todo, por todo lo que han hecho. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Dios les va a pagar a cada y a cada favor. porque, mire, yo en verdad le doy, le doy gracias a todos. Pero ahora yo estoy más necesitada que antes. Sí, verdad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, mi niña? Porque hay días que yo no tengo que tragar. Ok. Bueno, entonces yo le doy gracias a mi Dios, señor. Por favor, deme un sustento. Así es. Mire, como que me he comido a ver cuántas tortillas y comida yo quedo bien llena. Porque el señor hace la obra. Él hace la obra. Él me ayuda a mí y gracias le doy a Dios. Y la obra más grande es que nunca le ha hecho falta la comidita hasta este día, ¿verdad? No. Pero Dios va a proveer más personas que siempre siguen mandando el apoyo para que usted tenga para su comidita, ¿verdad? Cabal, Dios me le bendiga. ¿Verdad? Dios les pague. Porque en verdad mire. Ay, la vida es un calvario. Le digo que al ponerse uno a pensar tantas cosas sale de la mente todo. Así que mejor no pensar. No pensar y disfrutar, mire. Así como disfrutamos nosotros y hacemos desorden, porque nosotros venimos a hacer bastante alegría, ¿verdad? Y hemos alegrado estos corazones, ¿verdad? Sí, hombre. Estoy feliz que ustedes vengan. Ella, mire, que venga. La doblecito. Mira que para mí es una alegría. Yo tengo tiempo de que la conocí a ella. Mire, ella ha sido su ángel, ¿verdad? Que siempre estaba para usted. Y mi esposo. Bendito sea Dios. Vaya, pues cuánto les agradezco. Muchas gracias. Yo quedo más que agradecida. Dios me los bendiga. Oiga, que tengan bendiciones grandes. Amén, así sea. Y le vamos a decir a las personas, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Primero Dios, que Dios le terrame ricas bendiciones a todas las personas que han portado la ayuda para mi ser. Porque me han regalado ropita, me han regalado comidita, me han regalado centavitas. ¿Le han construido su casita? Hasta bien les digo que me vinieron a regalar un tambo para mi cocina. Qué bendecida. Ya ves, qué bendición más grande. Y mire, yo le pregunto a Dios, ¿y si yo fuera mala, señor? No, ¿sabe por qué? Usted tiene un don de Dios que la gente la quiere. Aleluya, Santa. Y eso es lo que hace que todo el mundo le bendiga. Aleluya, aleluya, Jesús. Gracias, Padre, que tú me has dado esa gracia, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo, Padre Santo. Porque yo quien soy, Señor, para caer bien con todas las personas. Pero usted siempre está por medio de mi ser y la gente y la gente se apegan a mí porque vienen gente que yo no la conozco. Pero usted sabe quién, ¿no? Gracias, gracias. Adiós, amigos, suscríbanse a los canales y sigan apoyando estas causas. Muchas gracias por todo, porque los han acompañado y me han acompañado y me han necesidad de grandes. Les doy gracias para que Dios serrame rica, bendiciones en ustedes sus hogares. Gracias. Amén, amén. Gracias. Nos vemos. Dios, mis niños. Suscríbanse a los canales. Chao. Vaya Diosita preciosas. Ay, qué linda.